Thalía revivió el momento más doloroso de su vida, en una foto la cantante compartió un conmovedor mensaje, Yolanda Miranda madre de la cantante cumplió 8 años desde que se fue al cielo, Thalía se encuentra recordando la pérdida más fuerte de su vida y así lo dejó en claro a través de su cuenta de Instagram en la que publicó una conmovedora fotografía para su mamá Yolanda Miranda tras 8 años de su inesperada partida. Para las personas que han perdido a sus padres es bien sabido que es un dolor que nunca desaparecerá, únicamente aprendes a vivir con él y es parte de lo que vive Thalía al recordar a su madre y mano derecha, así como su exmanager y cómplice de vida Yolanda Miranda. La mamá de Thalía partió de forma inesperada en 2011 debido a un derrame cerebral a los 76 años, en esa época esperaba con ansias el nacimiento de su segundo hijo de Thalía y la boda de su hija Ernestina quien contraería matrimonio con el empresario y político Mauricio Camos. A 8 años de su partida está más cerca que nunca mamá, te amo por siempre, fue el tierno y conmovedor mensaje que Thalía utilizó para recordar a su mamá Yolanda Miranda. En la fotografía la esposa de Tommy Motola apareció sonriendo junto a su mamá quien era considerada como una mujer de buen gusto y elegancia, además de talentosa con una personalidad fuerte y segura que irradiaba a todos la mejor energía. Yolanda Miranda vivió una temporada en Nueva York con Thalía y había tenido una conversación donde la madre pidió permanecer en esa ciudad por lo que la cantante cumplió su última voluntad al momento de su partida. Los comentarios para Thalía por la foto con su madre no se hicieron esperar, siempre te acompaña y está presente en cada día de tu vida, en el cielo ha de estar muy feliz de verte triunfar. ¿Qué foto tan bonita e iluminada? Ustedes son, sí, el verbo presente, pura luz. El dolor de la pérdida no es mayor que haberla tenido contigo físicamente por muchos años. Ella está en ti, habitándote por siempre. Ay Dios mío, cómo pasa el tiempo tan rápido. Un día me pregunté cómo sigues tu vida sin ella, después de que ella partió. Mi mamita es un ser que nada ni nadie podrá llenar el vacío, pero en el eterno camino nos veremos con nuestros seres más amados que han partido de este mundo terrenal. La extrañamos, solo el que pierde a una madre sabe lo que siente. En tanto, varios famosos se hicieron presentes con emoticones de corazones, como el fotógrafo Uriel Santana, Ninel Conde, la cantante Yuri, Rodney Figueroa, la actriz Chantal Andere y también su propio esposo Tommy Motola. Yolanda Miranda Mange fue una empresaria mexicana de origen francés, estudió para ser pintora y era amante del mundo griego. De allí salió el nombre de que le daría a su hija Thalía. La abuelita de Thalía, la señora Eva Mange, aún vive y a principios de año cumplió 101 años de edad y se encuentra al cuidado de Laura Zapata. Gracias.